Primero, visto que Rivera se lo puso a huevo y encima le exige ahora, Albert, le exiges que forme gobierno con Podemos y que ponga España en marcha. Es que es sin audito lo que estás haciendo. Le estás exigiendo a Sánchez y a Iglesias que formen gobierno. Yo es que no doy crédito lo que digo, de verdad. No doy crédito. No pareces el presidente de Ciudadanos. No lo pareces. Y luego dice, segundo paso, negocio con Podemos. Y claro, Pablo Iglesias quiere ser vicepresidente y está en el Consejo de Ministros. Y Pedro Sánchez no quiere, como es lógico. Es que yo no quiero un vicepresidente que vaya diciendo que en España hay presos políticos. Yo no quiero un vicepresidente que no esté de acuerdo en aplicar un 155 si hay que aplicarlo y que es muy probable que tengamos que aplicarlo en otoño, después de las sentencias del Tribunal Supremo. Y por supuesto, yo no quiero personas de las que no me fío en el Consejo de Ministros. Es que es lógico, porque los ministros los nombra el presidente del gobierno. Esto no son cuotas. Es que los nombra. Tercer paso. Si es que se lo están poniendo a huevo. Ahora el siguiente paso.